El órgano que ven en pantalla es el páncreas, se ubica en la parte superior del abdomen y delante de la columna vertebral, es del tamaño de una mano más o menos y cumple una función vital, porque permite que la glucosa entre a las células y así podamos obtener la energía que el cuerpo necesita. La diabetes aparece cuando el páncreas no genera suficiente insulina o no la administra de la manera adecuada. Muy atentos al programa de hoy, porque como se habrán dado cuenta, hablamos de diabetes. Comenzamos hoy en salud contándoles de que la diabetes es una enfermedad silenciosa, porque afecta tanto a niños como adultos y quien la padece la va a sufrir durante toda su vida. Hemos visitado al señor Hernán Chávez, quien nos ha contado cómo cambió su vida desde que le diagnosticaron la enfermedad. Que de repente te digan, eres diabético, me sentí muy triste primero y después hasta frustrado porque ya mi carrera mitad la había terminada. Al inicio de la enfermedad tenía mucha seque, fue una de las cosas que me llevó al endocrinólogo. Tuve una época que estuve como medicamento básico, la meformina, pero esto me comenzó a afectar los riñones. Y ahora única y solamente insulina, en la mañana, en la noche. Modifiqué muchos malos hábitos en aras de poder superar, si no vencer, por lo menos por vivirlo. Como buen norteño, mi alimentación era muy alta en grasas, esas comidas clásicas peruanas. He dejado algunas cosas que eran muy agradables, pero de paso eran malas para la salud. Mi alimentación, sobre todo, es en base a verduras, bebidas sanas, pocas gaseosas. Y eso me ha acompañado hasta ahora, 40 años después. De 120 kilos que llegué a apretar, ahora estoy en 68. No es que sea un perfecto atleta, pero me ha servido. Y lo más importante es prestar odios al endocrinólogo, que es nuestro médico de cabecera, hasta que se acabe el programa de la vida. Una vez más, el doctor Leslie Soto nos acompaña en Hoy en Salud. Con él vamos a abordar de una manera profunda, pero muy sencilla, el tema de la diabetes. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está, Paula? Vamos a ver hoy día un tema muy interesante, porque la mayoría de gente que está en diálisis actualmente tiene una fea renal crónica por diabetes. Doctor, yo lo decía al inicio, la diabetes es una de esas enfermedades silenciosas. Así es. Uno piensa que la diabetes simplemente es que sube el azúcar, pero no. El azúcar cuando está en la sangre en forma elevada va a alterar las arterias y las venas y va a obstruir los vasos sanguíneos. Las arterias se van a bloquear, va a malaurar la vista, va a malaurar el riñón y posteriormente te hace propenso a enfermedades cardíacas y cerebrales. Incluso también te pueden amputar algunos miembros. Así es. Como se bloquean los vasitos sanguíneos a nivel distal, en la parte final de la pierna no se siente, entonces la persona puede sufrir una herida, se puede infectar y esto va subiendo poco a poco y el antibiótico no puede llegar adecuadamente porque no tiene una vía como llegar. Entonces hay que prevenirlo y cuando no lo tiene, hay que manejarlo. Pero, ¿qué le parece si le contamos a nuestra audiencia los tipos de diabetes que hay? Porque no solamente es un tipo, hay varios. Hay varios tipos. Hay varios tipos, se han hecho muchas clasificaciones. Tenemos una diabetes tipo 1, que es la que el páncreas no produce nada de insulina. Esa diabetes se descubre tempranamente en la niñez y el manejo básicamente es con insulina. El segundo grupo es la diabetes tipo 2, que es la que padece la mayoría de personas. Es la que está asociada con el sobrepeso, está asociada con la presión alta y es justamente quienes tengan un factor de riesgo de este tipo o hereditario, hereditario, tener mucho cuidado. Y la tercera es la diabetes gestacional. Es la diabetes que puede aparecer durante la gestación, que se maneja como diabético a la paciente. Después siguen viendo los controles. Y después hay un grupo de misceláneas, o sea, un grupo extra, que abarca un montón de tipos de diabetes que antes tenía muchas clasificaciones, pero ahora no, ahora es un grupo aparte. Pero la principal y la que vemos comúnmente es la diabetes tipo 2, que es la mayor cantidad de gente. Doctor, ¿y cuándo debemos acudir a un especialista? Lo que pasa es que cuando el diabético tiene las tres P's, poliuria, polifagia y polivipsia. Poliuria orina mucho, polifagia come mucho y polivipsia tiene mucha sed. Entonces las personas que comienzan a tener mucha sed, bastante apetito, luego pierden el apetite, comienzan a bajar de peso y comienzan a orinar mucho, esas personas están en el paso siguiente, que es el de los pecados diabéticos. Claro, ¿no? Y justo con lo que usted estaba comentando, está relacionado a los síntomas que vamos a ver ahora de la diabetes. Uno de los síntomas es la fatiga. Claro, lo que pasa es que cuando tenemos el azúcar alta, el paciente obviamente no la está aprovechando. Entonces el azúcar, la glucosa, es la energía del organismo. Entonces si no tengo azúcar, mi cerebro funciona con azúcar y no la puedo aprovechar, voy a estar cansado la mayor parte del tiempo. Luego la visión borrosa también. Claro, como te mencionaba, malogran las arterias y las venas, desde las más chiquititas a las más grandes. Y las arterias más chiquititas están en el ojo. Entonces el diabético lo primero que va a hacer es una enfermedad ocular y va a comenzar a perder la vista poco a poco. Ya lo había comentado antes, ¿no? El hambre o la sed excesiva, como en el caso del señor Hernán, que él comentaba, que tenía muchísima sed. Y también el hecho de miccionar frecuentemente. Claro, normalmente uno va al baño de acuerdo a la cantidad de líquido que yo ingiero. Pero esta cantidad de líquido uno ya la sabe, la sabe manejar. El diabético va a tener 3 litros, 4 litros, 6 litros al día. Incluso cuando llegan al hospital en un estado muy avanzado, crítico, se les coloca 9 litros, 10 litros porque han perdido demasiada agua. Es un manejo excesivo y todo el mundo se da cuenta de que esa cantidad de agua no la manejaban normalmente. Y otro síntoma que también ya había mencionado era el de la pérdida de peso. Pero aquí hay otro que vamos a hablar ahora, que es el del dolor de estómago. Los diabéticos tienen una cosa que se llama neuropatías. Son dolorcitos medios raros que pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. Normalmente puede aparecer en la parte periférica, que es lo más frecuente, o la pérdida de la sensibilidad. Y puede doler también el estómago, puede tener una evacuación muy lenta en algunos casos, se puede hinchar también el estómago, puede haber una lesión en el estómago mismo por la diabetes. De esta manera que todos los organismos que tienen, personas que tienen diabetes, van a tener problemas en cualquier nivel. Doctor, ¿la diabetes se puede prevenir? ¿Es una enfermedad que se puede prevenir a tiempo? Sí. Si yo tengo un familiar, mi mamá, mi papá, que tienen diabetes, yo tengo mucha probabilidad de ser diabético. Entonces tengo que hacer mis controles de diabetes. Si soy una persona que soy obesa, no hago ejercicio, tengo presión alta, también tengo propensión a la diabetes. Entonces tengo que ir controlándome ese tipo de cosas. Hay dos cosas fundamentales. Hacer ejercicio y hacer una dieta adecuada, que no significa matarse de hambre, sino comer bien, van a prevenirnos de diabetes entre otras enfermedades. Eso sería ya, doctor, en el caso de hacer una dieta y ejercicio, también lo podemos poner en los tratamientos. Cuando ya hay una persona que va a ingerir menos comida con la dieta y la va a poder manejar. Entonces va a ser un paciente que puede vivir con su diabetes, que no se ha desarrollado del todo, sino que la tiene latente. Digamos que controlada. Controlada. Y luego ya viene la medicación. A nivel mundial, lo primero que se utiliza es la metformina, que es un tipo de medicación para los diabéticos. Y posteriormente hay varias combinaciones más. Y finalmente está la insulina. La insulina sí es de primera opción para los que no tienen páncreas, o para los que, perdón, para los que el páncreas no funciona. Eso. Para los que no funcionan adecuadamente, no producen insulina. O para la gente que ya usó pastillas y las pastillas ya no funcionan. Y lo tienen que usar de por vida. De por vida. Tienen que aplicarse de por vida la insulina. Cada vez que comen. La insulina lo que va a hacer es permitir que la glucosa entre a la célula, como mencionaste. Entonces, cada vez que como, debe haber insulina junto con comida, para que ambas puedan funcionar. Doctor, antes de irnos al corte, ¿cuál es el porcentaje de diabéticos aquí en el Perú? Bueno, no es muy bajo. Estamos hablando de un 30% aproximadamente de pacientes, que muchos lo saben y muchos no lo saben. Y lo otro también es que cuando el paciente diabético o hipertenso se descubre, tiene mucha aversión a la medicación. Entonces, sigue su curso y van a los hospitales en estadios tardíos. Efectivamente. Bueno, hacemos una breve pausa y al volver no se lo pierda, porque le vamos a contar cuáles son los alimentos prohibidos. Y ya regresamos. Un auténtico peruano canta con orgullo y alegría. Escribe día a día páginas memorables. Un auténtico peruano está siempre en la cresta de la ola, porque quiere llegar a lo más alto. Un auténtico peruano tiene un talento innato, siente pasión por lo que hace y está en la mira de todos. Un auténtico peruano triunfa, porque es perseverante y pone lo que hay que poner para llegar hasta su meta. Un auténtico peruano es el peruano que cree, que crece, que conquista y deja el nombre del país en la cima del mundo. TV Perú, el canal oficial del Bicentenario. Ya estamos de vuelta en Hoy en Salud y continuamos hablando de la diabetes. Y ahora les vamos a contar cuáles son los alimentos prohibidos, los que usted, si es diabético, tiene que evitar a toda costa. El primero, el azúcar. Así es. El azúcar no solamente es lo que tenemos en la azucarera. El azúcar está en todas las harinas. Hablamos del arroz, los fideos, la papa, el camote, la yuca. Todas las harinas tienen, finalmente se convierten en azúcar. De tal manera que hay que comer en forma adecuada y en forma proporcionada. Claro, porque realmente nuestro cuerpo no sabe diferenciar, ¿cierto, doctor? Así es. Todo lo que ingerimos para el cuerpo lo transforma en azúcar. Claro, comemos con moléculas grandes que al final se van cortando y finalmente son azúcar para poder ser absorbidas y utilizadas como energía. Y ahí podemos incluir también a los jugos de frutas. Sobre todo los jugos de frutas de cajas. Estos son demasiado azucarados, son demasiado dulces. Entonces la idea es que podamos tener jugos naturales y obviamente no en grandes cantidades porque también tiene bastante azúcar. Doctor, incluimos también las gaseosas. Sí, las gaseosas son un veneno para el diabético. Una cosa que la gente piensa es que las gaseosas light o gaseosas cero no tienen azúcar. Eso le iba a comentar. Entonces se toman 3, 4, 5, 6 botellas porque dicen que es light. Es lo mismo. El paciente diabético no debería tomar gaseosa y si la va a tomar, pues que tome un vaso por día. Si es que es muy necesario, o hay pacientes que no tienen otra alternativa, pero se recomienda pues tantas infusiones que tenemos en nuestro país que son mucho mejores. O si no, beba agua, que es lo mejor para nuestro organismo. También hay algunos frutos secos que quizás debería evitarlos. No, quizás no. Tiene que evitarlos. ¿Cómo? Las pasas. Claro, muchas frutos secos y muchas frutas que son muy carnosas y con mucho contenido de azúcar hay que evitarlas. Siempre yo le digo a los pacientes los frutos que son muy carnosos, el mango, el melocotó, la guanábana, la chirimoya, todo lo que tenga mucha carne, eso no más hay que evitarlo bastante porque tiene demasiada cantidad de azúcar. Dejamos las frutas por un lado y ahora nos metemos con la fritura, las fritangas, también lo que se le suele decir, las papas fritas, veneno, señor. Claro, tenemos, lo que pasa es que también las papas fritas, recuerda que vienen acompañadas de mayonesa, vienen acompañadas de 50 mil salsas, estamos acostumbrados a adornar todo eso y eso es un veneno. Tenemos ingesta de carbohidratos, ingesta de grasas, aumenta colesterol, aumenta antiviséridos, el paciente se pone más gordito y más chance también, si no es diabético, de ser diabético. Y aquí en Perú que nos encanta comer, ¿verdad, doctor? De todo. Y este alimento, sí, me gustaría que explique bien, ¿por qué está prohibido el pan blanco? Bueno, en teoría los panes que, lo que no son integrales, tendrían pues menos fibra, el pan fibroso o el pan integral permite pues una mejor digestión, una mejor evacuación y evita pues que haya más harina que no se pueda procesar como las otras que sí van a hacer más perjudiciales que beneficiosos. Y cuando hablamos de harina, también vamos a incluir la pastelería, la bollería, los dulces. Los dulces, las tortas de chocolate, las tortas con chantilly, todas esas cosas que tienen demasiado dulce y que tienen pues es bastante agresivo, por decirlo así, para los diabéticos. Lo que sí pueden comer es un poquito, es probar, a lo tipo gourmet. Pero desafortunadamente en Perú estamos acostumbrados pues que si tú me metas un pedazo de pastel, tiene que ser un pedazo de pastel. Y eso sí está prohibido. Doctor, hemos hablado de los alimentos que deben evitar las personas que sufren de diabetes. Pero ahora hablemos de la otra cara de la moneda, ¿no? ¿Cuáles son aquellos alimentos que ellos sí pueden comer con total normalidad? Pueden comer verduras. Las verduras son muy buenas, son muy saludables, tienen bastante proteínas, energía, y van a ayudar bastante porque no tienen los carbohidratos en gran cantidad como sí tienen las harinas. Las frutas que son más aguadas, esto implica pues naranja, mandarina, eso pueden comer en más cantidad que las frutas que son carnoses, como el plátano, el mango, eso deben comer la mitad de ese tipo de cosas. Entonces, la dieta normal, un tipo de harina podría comer la mitad de un tipo de harina. Mucha gente puede comer, por ejemplo, un plato de seco de cabrito que tiene arroz, tiene papa, tiene yuca, o te pone un camote, o se pone la papa o el arroz o la yuca o el camote y eso que se coma la mitad. Y suficiente para el organismo. Entonces, el resto sí debe de evitarlo porque eso no conviene para el diabético. Efectivamente. Y ahora, como siempre en Hoy en Salud, le traemos, aparte de los tips, también algunos remedios caseros que usted puede preparar en casa o que puede consumir también para controlar, en todo caso, la diabetes. Y uno de esos remedios naturales es la canela y el doctor nos lo va a explicar. Sí, se supone que ayuda mucho en la parte de manejo de los azúcares, pero recordemos que todos los tips que vamos a dar, que hay que recordar, son tips que van a ayudar a la dieta y ayudar al ejercicio que vamos a hacer. Y entonces, todo esto dentro de la parte natural nos va a ayudar mucho a que manejemos mucho mejor la diabetes. Otro remedio natural, o bueno, mejor dicho, es un tip que usted puede tomar en cuenta, es consumir bastante omega 3. Y eso lo podemos encontrar en los pescados. En los pescados, el petróleo azul, es un tipo de grasa que no tiene colesterol, es un tipo de grasa que se puede utilizar también como parte energética para el organismo y que no nos va a aumentar ningún tipo de grasa mala. Por lo tanto, es bueno de ingerir. Y también lo pueden ingerir en cápsulas, ¿verdad, doctor? También existe. Si no tiene acceso a la comida, puede consumirlo en cápsulas. Yo siempre les digo a mis pacientes, la mejor vitamina es la vitamina O. La olla. Entonces, si no puede comer, vaya a las vitaminas. Si no, coma bien, coma sano. Seguimos con los remedios naturales y aquí tenemos otro, el ajo. El ajo es bueno para la gripe, pero ¿por qué es bueno para la diabetes? Sí, el ajo es bueno para la gripe, es bueno para la parte de los pulmones, para la parte de respiración. Y se dice que también maneja muy bien los azúcares. Sin embargo, la idea es comer, creo que se menciona en la literatura, como unos 20 grámitos de ajo por día, o así que es regular. Bueno, se pueden comer para que la cantidad de azúcar en la sangre no sea tan elevada y pueda ser manejada por el organismo. Claro, porque el ajo no es riquísimo, quizá consumirlo en un aderezo, pero coma usted un ajo entero. Así es, como una píldora, había que cortar. Seguimos con los remedios naturales y tenemos los arándanos. Esta fruta es buenísima para muchas cosas. Es muy buena, es muy rica, es bastante, tiene mucha vitamina C y de paso no aumenta la cantidad de carbohidratos en tu dieta. Comentaba también, ¿no?, que sí, a la gente que no puede dejar de tomar gaseosas o bebidas azucaradas, otra opción es tomar té verde. Té verde es una opción, cualquier otra difusión también. Este tipo de tés tienen bastantes hierbas, son aromáticas, que son digestivas y que no nos ayudan en incrementar el azúcar para nada, si más bien ayudan en la digestión y el paciente pues está más tranquilo. Y por último, otro remedio natural, consumir cebolla. ¿Cebolla morada, cebolla blanca, cualquiera de las dos o...? Lo que recomiendan los nutricionistas son esas como manzana, alquio. Uy, eso ya me parece extremo. Sí, bastante fuerte, pero la cosa es que coman comida saludable, comida sana y que sea un beneficio para el organismo. Claro, doctor, porque aquí siempre en Oye Salud siempre hablamos de la prevención. Y en el caso de que usted ya tiene la enfermedad, pues le damos todos los tips, las recomendaciones para que pueda combatirla. Así es. Recordemos que la persona debe estar lo mejor posible, una dieta adecuada, ejercicio adecuado y se ha demostrado que caminar tres veces por semana, treinta minutos diario, implica caminar al parque con tus chancletas tranquilamente, sin ningún ejercicio, sin ningún equipo especializado, por reloj constante, tienes un buen ejercicio para la semana. Nada, un paseíto y con eso ya estamos felices. Así es. Muy bien, doctor Soto, muchísimas gracias por haber estado nuevamente en Oye Salud. Justo usted coincide con el primer mes del programa. Así es, tenemos un mes compartiendo con todas las familias peruanas dando los tips y los consejos para que tengan una salud mucho mejor día tras día. Claro que sí, por supuesto. Lo esperamos para otro programa aquí en Oye Salud. Muchas gracias, Paula. Bien, ahora les vamos a presentar cuáles son las pruebas para que usted pueda detectar si efectivamente es diabético o no. Adelante. Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Romina Larroza, endocrinóloga. El día de hoy vamos a ver cómo se realiza una prueba de glucometría. Este es un test de un examen que se realiza para obtener resultados de glucosa al instante. ¿En qué pacientes se utiliza? Se utiliza en pacientes diabéticos. Los que utilizan insulina tienen que hacerse este test mucho más frecuente hasta cuadrar su dosis de insulina. Y los pacientes diabéticos que utilizan antidiabéticos orales o tabletas lo tienen que hacer menos frecuente. Ahora, ¿esta prueba sirve para hacer diagnóstico de diabetes? No, esta prueba no sirve para hacer diagnóstico de diabetes. Lo que nos sirve es, en pacientes diabéticos o pacientes con riesgo de hacer diabetes, nos da una tendencia o un comportamiento de la glucosa, pero no hace diagnóstico. Aquí estamos con la señora Zoraida, que tiene factores de riesgo para desarrollar diabetes. Como podemos ver su peso y la edad, tendríamos que preguntarle también antecedentes familiares. Vamos a proceder a realizar la glucometría, que es con este glucómetro, así se llama el aparato. Y lo primero que tenemos que hacer es ubicar un dedo, cualquiera de los dedos, se realiza en la zona lateral. Para eso yo les recomiendo que a la hora que limpien esta yema del dedo, no utilicen mucho alcohol, porque van a tener que esperar minutos para que se seque y esto podría alterar la prueba. Se ubica la zona lateral del dedo y una vez que está limpio, ya no se vuelve a pasar el alcohol, se agarra la lanceta para hacerle el pinchazo. Primero, depende del aparato que ustedes tengan, la mayoría, como este de aquí, se coloca primero la tira reactiva y ustedes van a ver que inmediatamente se enciende el glucómetro, sale un código que es el mismo código de la barrita y ahí, como pueden ver, me está pidiendo que es en la mayoría de glucómetros, sale una gota que me indica que yo ya debo poner en el reactivo la gota de sangre. Entonces, agarro la lanceta y le voy a hacer un pinchazo, que es un pinchazo muy suavecito en la zona lateral del dedo, saco una pequeña gotita, siempre teniendo los cuidados del caso para no pincharse, sale la gota y tengo que ponerlo en la tira reactiva. Y bueno, el resultado de la señora roja 79 miligramos por decilitro. Para esto hay que saber los valores de una paciente normal. La señora que no tiene diagnóstico de diabetes, solamente tiene el riesgo de diabetes por las características que ella tiene, siempre una persona de estas características tiene que tener menos de 100 miligramos por decilitro en ayunas. Si la señora hubiera comido, esta glucosa tendría que salir menos de 140, si es que ella hubiera consumido algún alimento, pero la señora está muy bien. Y esta fue la explicación de la glucometría. Recuerden siempre que en todo paciente que tiene riesgo de hacer diabetes o familiar de diabetes en primero o de segundo grado, debe hacerse un descarte de esta enfermedad. Y nos vemos para la próxima. Se acaba el programa, como les había comentado antes. Hoy cumplimos un mes desde que se lanzó Hoy en Salud. Así que simplemente agradecerles a todos por la acogida que nos han brindado. Siempre estamos trabajando y agradecer también a todo el equipo que nos acompaña a diario en el programa. Ya lo saben, no olviden escribirnos a nuestra cuenta de Twitter, arroba hoyensalud.tv y también a nuestro correo electrónico, hoyensalud, arroba tvperu.gob.p. Estén bien, cuiden su salud. Chao. Chau.